Y aquí le quiero entonar unos acordes mayores a esos viejos amigos que jugamos en inferiores. Guns N' Roses, Rolling Stones, David. No, 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 para, para. No, 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 no. Va a tocar. El dúo de Leyana Luca, Bruno Arias, Ramiro González, Natalia Barrio Nuevo, el Ariche Romano, el dúo Arrieta Montenegro, nosotros, el dúo de La Junta. Y esta movida es una movida solidaria para una escuelita de Santiago del Estero. Y todo lo que se recaude va directamente para ellos porque necesitan armarse una biblioteca popular. Así que le pedimos a toda la gente de Rosario y de otros lugares que siguieran a colaborar con esta movida, y no es solo escuchar un concierto, sino es pensar en todos estos chicos de Santiago del Estero que necesitan una mano. Nos estamos viendo sábado 13 de septiembre allá. Reunión y progreso. Nos vemos.